Buenos días, bienvenidos, acá estamos listos para empezar a compartir toda la información en esto que es Carlos Paz al día, con mucha info, como siempre, mañana calurosa en la ciudad, vamos a tener unos días calurosos, así que vamos a estar atentos a ver cómo se va a ir desarrollando estas temperaturas. Bueno, vamos a comenzar con la información que tenemos para el día de hoy, en este caso tiene que ver con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que ha presentado en la legislatura el proyecto de la creación de lo que es la Agencia Competitividad Córdoba. El mismo gobernador se le encargó entonces de comentarnos de qué se trata esta agencia. Nuestra Córdoba es un polo productivo nacional, yo diría que es el faro productivo de la Argentina. Córdoba, pese a las dificultades de la inflación, que carcome todo, que licúa los ingresos de la gente y que a su vez elimina la posibilidad de tener referencia de los precios relativos, pese al cepo, a las importaciones que lo están sufriendo nuestros emprendedores, pese a todas esas dificultades, Córdoba sigue, sigue, sigue arriesgando, sigue invirtiendo, sigue generando las cosas que nos permitan tener mayor productividad y tener mayor competitividad. Esta característica que tenemos, que como decía hace unos instantes, está en el ADN de los cordobeses, es la que nos permite coordinar un trabajo mancomunado del sector público, sector privado y complejo científico académico. Esta es la clave por la cual pasamos a ser un polo de producción de software y de economía del conocimiento, esta es la clave por la cual pasamos a ser un polo de la industria audiovisual, esta es la clave por la cual nuestro sector agroalimentario dio saltos enormes en productividad, pese a las dificultades, pese a todas las políticas del Estado Nacional que va en contra de la producción. Estamos generando las políticas de clave, las políticas de competitividad, las inversiones que es precisa nuestra Córdoba para seguir en la punta del viento de la actividad productiva de la PAC. Bien, ahí estaba entonces el gobernador contando de esta nueva agencia que quiere crear y que obviamente la van a mandar al proyecto de la legislatura para que se apruebe justamente para que tengamos una nueva agencia, Agencia Córdoba Competitividad Córdoba. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que es en Villa Carlos Paz, el agua justamente, están dando algunas recomendaciones desde el servicio de agua para la limpieza de tanques de agua que es importante controlar en la vivienda, es importante que una vez por año por lo menos vacímos el tanque, limpiemos, porque por ahí hay como un log.